Atención, la periodista de investigación Claudio Atoro soltó fuertes revelaciones sobre el caso de la Junta Nacional de Justicia y del caso de Odebrecht que involucra a los fiscales Rafael Velabarba y José Domingo Pérez. Bien, escuchemos la entrevista al abogado penalista Luis Lamas Puccio. La Junta Nacional de Justicia no es un organismo acaso político. Pero por supuesto, eso no tengo la menor duda. Hay que decirlo, hay que explicarlo. Es un órgano que es profesamente creado para manipular la justicia, para decir quiénes son los que van a ser jueces, además de todos estos cuestionamientos, y darle una apariencia de legalidad, de democracia y de constitucionalidad a la elección de los jueces. Es una burla. Es una burla. Es una burla. Es una burla. Yo diría que no solamente es una burla, es una afrenta abierta al raciocinio y a la ética moral. Es un acto criminal lo que inició el vacado por corrupto Martín Vizcarra al crear la Junta como bueno. Con esta conformación en esta absurda elección y de inhabilitación o y desaprobación de los jueces y fiscales. Martín Vizcarra dio un golpe de Estado. Así como lo hizo el exmandatario Pedro Castillo Terrones, que actualmente está privado de su libertad, a diferencia de que Vizcarra está en campaña política y en libertad. Lo que hizo Martín Vizcarra y todo su entorno fue generar un golpe de Estado, que en el caso de Castillo Terrones está calificado y tipificado como un delito, pero lo que hizo Martín Vizcarra es un hecho que tuvo proyecciones y fines no solamente políticos o partidarios, sino que esos hechos están calificados como delitos en la legislación penal. Por eso yo planteo la pregunta, ¿por qué esa diferencia consustancial y a Vizcarra se le investiga, se le investiga por casos de corrupción y nadie lo ha denunciado por el golpe de Estado? ¿No es la voz del fiscal de la Nación? Volvemos a lo que te manifestaba hace unos instantes. Esta ramificación de la democracia a través de los órganos representativos como es el Poder Judicial, el sistema de justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional y los esfuerzos que supuestamente se hacen para impedir que la criminalidad continúe siendo un fenómeno de primer orden, tiene una explicación política. Infiltrar, manipular, terquiversar a las instituciones de control para darle un sentido político como parte de un proyecto político que lo que persigue y que lo que han perseguido y lo han logrado es estar presentes en la gobernabilidad. Es decir, en otras palabras, la gobernabilidad, el ejercicio de la función pública y la democracia invertida como el mejor mecanismo de autoprotección para no terminar en la cárcel. Así es, en el tema de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ella acaba de asumir y tiene que actuar rápidamente contra dos sujetos abominables que han destruido el sistema de justicia. Yo le quiero preguntar algo importante. ¿Es momento de que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pida y muestre el acuerdo de colaboración con Odebrecht? Por supuesto, yo siempre he manifestado públicamente que el develamiento y el conocimiento de este proceso de colaboración eficaz debe convertirse en la columna vertebral de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. No hay absolutamente ninguna razón que pueda justificar por qué se mantiene en absoluto secreto un proceso de colaboración eficaz que no solamente es un tema judicial, debería convertirse en una lección de moralidad. Ese proceso de colaboración eficaz que se mantiene en términos absolutos en la confidencialidad debería ser publicado en el diario oficial del peruano para que todos los peruanos lo conozcan, para que sirva de lección de moralidad para toda la sociedad, que sirva como ejemplo de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hasta la fecha se mantiene en absoluto secreto. No se sabe qué cosa es lo que se negoció, en qué términos se negoció. ¿Por qué? Porque se pervirtió la ley de colaboración eficaz. Se incorporó a las personas jurídicas, y de ahí vuelvo al tema de la impunidad, de cómo se puede utilizar la legitimidad, la legalidad y el Estado de Derecho para encubrir fenómenos de impunidad y darles ese maquillaje de lo que representa aquello que se dice respecto a que la ley lo señala. La ley ha sido promulgada, la ley hay que cumplirla y nadie puede objetar, porque las objeciones, como sabemos perfectamente, respecto a una ley requieren un largo y tedioso y burocrático trámite de lo que implica impugnar una ley ante el Tribunal Constitucional. Es decir, mientras agotamos ese proceso constitucional para impugnar una ley, en los términos como te lo estoy manifestando, podemos esperar un año o dos años. Mientras tanto, la dinámica a la cual directo o indirectamente me estoy refiriendo, tiene un ritmo mucho más veloz. Es decir, no hay una compatibilidad entre el mensaje que preconiza la ley y lo que acontece en la realidad. Ahora, cuando hablamos de la situación política, como usted dice, mezclada ahora con el sistema de justicia, en donde hay una preponderancia de romper esa legalidad para ahondar en fenómenos personales y políticos que cada quien defiende a su manera, utilizando los recursos de la fiscalía. José Domingo Pérez salió, por supuesto, no a hablar de manera legal, ni elegante, ni argumentando razones específicas de por qué Jaime Villanueva afirma que es su amigo, afirma que son íntimos amigos y no solamente en dichos, porque hay fotografías, ha enseñado videos, ha enseñado llamadas, ha detallado muchas de las reuniones de este cónclave íntimo. A ver, seamos realistas, nadie va a la casa de alguien a beber y a quedarse hasta el día siguiente, ni duerme en la cama de alguien, ni toma vinos en su mesa, ni se toma fotografías abrazados, sino es tu íntimo amigo. Respóndanse ustedes mismos. ¿Cuándo han amanecido en la casa de alguien? ¿Cuándo han bebido de la copa de alguien? ¿Media docena de vinos? Pero aún así miente, insiste. Primero dijo que nunca se reunió con Villanueva, luego dijo que nunca ha habido en la casa de Villanueva, Villanueva mostró las fotos, luego dijo que jamás había conocido más que de oídas a Villanueva un par de veces, por ahí que lo vio, y luego sale el audio en donde el mismo Domingo Pérez dice que en algún libro de la historia del Perú va a estar escrito el nombre Jaime Villanueva porque es un héroe, es un hombre a carta cabal y gracias a él, a él, el Perú le debe mucho. Yo diría que Jaime Villanueva en la historia que se escriba más adelante tendrá una presencia en esas páginas como una de las personas que apoyó, impulsó el cambio en el interior del Ministerio Público, la decencia en el ejercicio de la función fiscal y que lamentablemente hermanitos o hermanitas propiciaron su salida y como a mí me pasó, la represalia. Porque en el caso de la judicatura del Ministerio Público están ustedes, está el juez Concepción, están los jóvenes en las calles luchando y protestando contra los abusos, en una lucha decidida por recuperar justamente una participación activa en la lucha contra la corrupción. Claro, lo que traduce Villanueva es que la deuda, la deuda que dice, que el mismo Domingo Pérez aclama, es que él lo colocó en su cargo, porque lo trajo desde Moquegua, lo colocó, lo promovió, lo mencionó, para que fuera, por supuesto, para que fuera nombrado. Incluso también habla de Rafael Vela, el jefe de la Fiscalía Lavado de Activos, el jefe del equipo especial Lavallato, los autores del acuerdo de colaboración, que como bien dice el autor Lula Maspucio, es el mayor acuerdo de la putrefacción y la impunidad en este país. Y la politización histriónica, que es algo que, por supuesto, identifica Domingo Pérez, dice, Domingo Pérez ha dicho que son falsas las aclaraciones de Villanueva. No voy a hablar del testigo ofrecido por fuerza popular en el caso Cauteles. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El tema de Villanueva no tiene nada que ver con el caso de cocteles, pero otra vez mezclando y casos suyos. O sea, esto es gravísimo. ¿A usted le parece que un fiscal mezcle un caso suyo donde debe haber seriedad, profesionalismo, tecnicismo, por usar recursos públicos de la Fiscalía, que lo mezcle para su defensa personal? Bueno, ese es un atisbo de un fenómeno que tiene mucho más complejidad, ¿no? Yo creo que, por una cuestión de principios, cuando se pone en tela de juicio la idoneidad para el desempeño de una función pública tan importante, como es el ejercicio de la labor del fiscal, que no solamente investiga, porque el fiscal representa la legalidad del país, y la legalidad es la carta de presentación del Estado de Derecho y de la democracia. Pero si por ahí surgen, por decirlo menos, algún atisbo que pone en tela de juicio la transparencia y la idoneidad en el ejercicio de la función pública, lo primero que debe de ser un ser humano es poner su cargo a su disposición. Mínimamente. Mínimamente. Acá está mi cargo, yo me abstengo de seguir ejerciendo la labor funcional, que me investiguen, porque se supone que yo soy la persona más interesada en que se me investigue, porque justamente a través de la investigación y la racionalidad de la indagación, cómo va a surgir la evidencia de que yo soy inocente y que todo lo que se afirma en mi contra es pura falsedad. Yo soy el que debo ser interesado en que se me investigue. El principal interesado. Por menos se suspendió Patricia Benavides y a otros jueces y fiscales, por dichos de terceros, por menos se inhabilitó a jueces, a fiscales superiores. Solo por ser mencionados en un audio, porque alguien dijo que iba a contratar a la señora Mucama en los audios de los cuellos blancos y esto ya fue muy mal. En la práctica yo no sé hacia dónde mirar, porque hacia donde te orientes realmente nadie sabe ni tiene absolutas claridades de que efectivamente ha sido una labor idónea de acuerdo a las circunstancias. ¿Para desbalanza patrimonial y ni siquiera es suspendido? Mira, la suspensión de la doctora Benavides, en los términos como se conoció, fue un acontecimiento democráticamente traumático. Sobre todo porque esa suspensión fue casi inmediata, desestabilizó aún más una institución y ahora, bueno, se conocen una serie de acontecimientos. Que los hechos también, diputados, son falsos, pero después se descubre. La ley no se aplica en igualdad de condiciones. Eso es lo grave, estamos denunciando acá. No, de las circunstancias, de las necesidades, porque en el análisis sistemático de todos estos acontecimientos, creo yo que el factor que ha primado es el tema de la corrupción y de la impunidad. Es decir, una estrategia legal, jurídica, política, partidaria y mediática, con la finalidad de ir agotando las posibilidades frente a la dinámica de lo que significa una corrupción intensa vinculada al poder, a la partidocracia. De acuerdo a su propio poder, ¿no? A su propia permanencia. Son las reglas del juego que imponen. Crear una estructura. Bueno, hay que desbaratar sus reglas del juego. Hay que romper su asquerosa estructura. Hay que evidenciar todo esto. ¿Se puede romper ese esquema frente a lo que significa? ¿Somos optimistas? No, es que para ser optimistas yo creo que primero hay que ser realizas, porque para poder plantear soluciones hay que estar, digamos, conscientes de la etiología y de las características del fenómeno que presentas. Porque, claro, es muy bonito discursear, hacer arengas, plantear soluciones, pero eso es parte pues de esa dinámica discursiva en la que vivimos inmersos y ha permitido que lleguemos a la situación en la que nos encontramos. Ahora, el tema también es que discursar, como usted dice, sí es válido en el sentido político pragmático. La masa o el golpe de masas, como lo llamamos, se alimenta de ese discurso. El tema del populismo, la presión y la prisión es un objeto válido que aparece como un cóctel para que la gente mismo se dé cuenta y haga esta confrontación. No podemos seguir dormidos solo porque no tenemos participación dentro del esquema de poder de esta estructura. Por supuesto que con hacer así no voy a romper una estructura, pero sí podemos mínimamente hacer el esfuerzo de evidenciarlos. Lo que pasa es que hay una manipulación de la información y por eso te manifestaba que el tema de la criminalidad, la discusión sobre el crimen organizado, la discusión sobre el allanamiento, que si conviene denominar o no denominar terrorismo urbano o de baja intensidad, es un factor que está presente en la psiquis y en la mente de la masa, de la población. Pero evidentemente la población en los términos como se maneja y se manipula la información porque tú cuando prendes el televisor ves un noticiero a las siete de la mañana, lo único que vas a ver es crimen, asesinato, asicariato y en la noche te rematan con la información cuando maquiavélicamente sueltan esa información, automáticamente recurren a la publicidad. Es decir, desestabilizan emocionalmente al televidente, lo aterrorizan y después le inyectan publicidad, mercantilismo, consumismo, con la finalidad. ¿De qué? De lucrar. De todas maneras, pero también allí puedes inyectar muchas más cosas. Hay un momento para hacer publicidad, hay un momento para hacer conciencia. ¿Tú crees que existe esa voluntad realmente de generar conciencia? Sí, tenemos que existirla. La gente, pero es que, les juro que antes yo pensaba que no. Pero yo le cuento una nota de cinco segundos. Hace diez años yo jamás podría pensar que podía liderar una marcha, que podía salir a hablar, tener la fuerza, tener la valentía, tener la energía. Porque decía, ¿quién va a escuchar a una chica, no? En un país tan machista. ¿Qué importa lo que diga alguien? Una mujer, no interesa. Con tal que tenga hijos y con tal que se ocupe de su familia, no hay mayor relevancia. Pero después, cuando nos encontramos con personas que empezaron a tener todo este gran nicho que fue creciendo, el conocimiento público, para ver cómo se había construido esta estructura maquiavélica en la política y del sistema de justicia en base al poder, había personas que te decían, miles de personas. Me he dado cuenta de esto, hago política ahora, salgo a la calle, me informo, leo, me he dado cuenta que es real lo que dices. Y yo pensé que era un cuento. Pero de eso se trata también, ¿no? Es que mira, hay un tema... La presencia de usted, su experiencia, la capacidad de muchos otros expertos. Hay un tema interesante, ¿no? Se supone que ahora, a través de la virtualidad, la gente tiene mayor acceso al conocimiento, a la cultura, a la educación y a la información. Elige lo que prefieres. Y ha sucedido todo lo contrario. Ahora, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. A nivel global, hay, digamos, menor nivel de información. ¿Por qué? Porque el rol de los medios de comunicación suscita un nivel de información que no necesariamente es conocimiento, no es análisis, no es racionalidad. Es una mega verdad a través de la cual se manipula los sentimientos para ocultar intereses a través de la supuesta información. Y eso lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. ¿Cómo se manipula la orientación pública? Evidentemente, con un sentido político, con un sentido de generar expectativas falsas en una contienda democrática o pseudo democrática, en la que están primando los intereses particulares, los intereses partidarios, a través de el principio de la representatividad democrática, haciéndonos creer que vivimos en una democracia, en un eufemismo democrático, y en la que todos los peruanos somos exactamente iguales. Parece la descripción del infierno de Dante. No, no, yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser negativo. Para nada. Pero yo creo que se realiza, ¿no? Para poder tomar soluciones frente a lo que estamos viviendo. Así es. Porque, claro, es muy bonito hablar de que todo es maravilla, que todo es democracia, que todos somos iguales, que se va a luchar contra el crimen, y eso no es verdad, pues. No es verdad. No es verdad. Gracias a todas las cosas. Gracias a ti. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe? Además, ¿qué opinan sobre las contundentes declaraciones del reconocido abogado penalista Luis Lamaspuccio? ¿Y qué opinan sobre las declaraciones de la periodista de investigación Claudia Toro? Coméntame, dale un me gusta al video, y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias.